...clore y canto popular. Acompañó a su padre Rubén Aldave, aquella guitarra mágica del 33 del Uruguay y del Mundo, en varios festivales. Olimar, Salto de Agua, José Pedro Varela, Real del Prado. Integró el grupo Sabia junto a Mario Martínez. Integró el grupo de Rubén Aldave junto a Fernando Calleja, Alfredo Leirós, Camilo López y Alejandro Turubich, y interpretando temas instrumentales como zonas cubanos, pasajes venezolanos. Se llegó a grabar tres discos en los que participó también Braulio López. Actualmente sonista, acompañado por Camilo López, Alfredo Leirós y Alejandro Turubich, participando en varias oportunidades en el Festival de Uruguay, una vez más en escenario, Serafín J. García recibe a Wilson Aldave. Bueno, buenas noches a toda la gente acá del bar, el gente que lo visita. Quiero agradecer, como siempre, a la profesión, a Pablo, bueno, a todos los que tuvieron, a ser posible que estuviéramos acá nuevamente. Y esta noche quiero hacer esta ocasión muy especial, que está mi viejo, que el mes pasado hizo 12 años de su carrera. Y bueno, quiero agradecerlo junto a sus músicos que me acompañan hoy, como Alfredo Leirós, Camilo López, Alejandro Turubich. Para empezar, voy a hacer una lombra, lo grande como lo es y lo fue, Atahualpa Xupanti, palombrar los corazones. A Dios, no me ha creído, y lo bueno, no me ha creído, y ha sido la fe en pelleja. A Dios, y ha creído, y ha sido la fe en pelleja. Y ha sido la fe en pelleja, crezando eso, y la fe en pelleja. En el reino, de los desiertos, pudo ser, pero lo siento, es tan clarito por La Vida. Y en esa nochecita, cenita de la oscuridad, a nadie le ha de falta, un intercita pretendida. Y en esa nochecita, cenita de la oscuridad, a nadie le ha de falta, un intercita pretendida. Y en esa nochecita, cenita de la oscuridad, a nadie le ha de falta, un intercita pretendida. A Cristo no condenar, sin escuchar no siquiera. Y en esa nochecita, cenita de la oscuridad, a nadie le ha de falta, un intercita pretendida. Y en esa nochecita, cenita de la oscuridad, a nadie le ha de falta, un intercita pretendida. Y en esa nochecita, cenita de la oscuridad, a nadie le ha de falta. No son salvos, mis hermosas, sino sencillas canciones, de la tierra en que nací. Lucecita de la oscuridad, a nadie le ha de falta, un intercita pretendida. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de otro grande como fue Víctor Lima, Arroyuto de la Sierra. Arroyuto de la Sierra, que siempre siento en caminar, El que no envidia tu suerte nunca sabrá de la vida. Cuando veo en la quebrada tus grados de agua me espiran, Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Yo siento para mi gusto, estoy de bien por la vida. Cuando bajó a la quebranta Arrocito de la sierra Como contentas el alma Arrocito de la sierra Como contentas el alma Aplausos Ahora voy a hacer un tema que es la letra es mía Y la música es de mi viejo de alguna tarde Tierra o limarena Música Yo me siento De ti mi pueblo natal Música Yo me siento Yo me siento De ti mi pueblo natal Música Y la música es de mi pueblo natal Música Yo me siento De ti mi pueblo natal Música Y la música es de mi pueblo natal Música Y el día estamos cuarenta, sin perder por la tuya Como estima de simbrias, al igual que por tu sol Y preguntándonos como amados, el sentimiento y canciones Y el día estamos cuarenta, sin perder por la tuya A buscarme enriquecer, en otros lugares de aburruta Y el día en el amanecer, a dar belleza de ausente Hoy el tiempo antes de este vaso, la felicidad vaso Buscando siempre Siempre Los cantores de tu mujer, como que llamamos tierra querida En días ya nos cuarenta, sin perder por la tuya Las vivas y las simbrias, al igual que por tu sol Y el día estamos cuarenta, sin perder por la tuya Y el día estamos cuarenta, sin perder por la tuya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!